Sí, gracias Presidente. Señorías, buenos días a todas, buenos días a los invitados. Siempre se recibe con alegría que los ciudadanos puedan entrar en la Casa del Pueblo. Miren, mi grupo Podemos en Común, mi Marea, va a votar que sí a esta propuesta del Partido Socialista de Canarias, el Partido Socialista Obrero Español, pero no vamos a entrar en este debate de me debes, no me debes, me diste o no me diste, entre otras cosas porque en Canarias llevan 30 años gobernando, Colisión Canaria, ahora con el PP, ahora con el PSOE, entonces parece un debate casi artificial. Nosotros queríamos poner el énfasis, enfatizar, que sí estamos por un nuevo convenio, reconociendo que efectivamente hay una deuda histórica con Canarias también en carretera, pero vamos, que este nuevo convenio sea de verdad un nuevo convenio en valor y en criterios públicos sostenibles. Miren, Canarias tiene 700.000 hectáreas, no somos más que eso, pero tenemos 8.000 kilómetros de carretera, que si la ponemos en línea recta iríamos en coche desde Canarias hasta Miami, ¿vale? Por tanto, no es un déficit de carretera, sino es un déficit de ese nuevo convenio debe atajar, por un lado, las necesidades reales que las hay, las hay, por ejemplo, la aldea que citaba la compañera de Coalición Canaria, donde una población que queda aislada por cualquier elemento del tiempo absolutamente, por tanto es imprescindible, pero también lo es que la ficha financiera de ese nuevo convenio esté sometida a un plan de viabilidad sostenible que respete y adecúe la demanda a la oferta, teniendo siempre presente nuestra singularidad territorial, nuestro acotado medio terrestre, ¿no? Nosotros somos 2 millones de canarios, nos visitan unos 12 millones de turistas al año y carecemos de una buena red de transporte público. Sin duda, esa buena red de transporte público aliviaría la huella de carbono. La semana pasada el Gobierno de España firmó en París el Acuerdo sobre Cambio Climático. Urge que todos estos planes nuevos, incluidos de carreteras y infraestructuras públicas, converjan con los objetivos de reducir las emisiones de CO2. Y una cuestión nada más, el señor Frankis le preocupa que esta PNL no tenga recorrido porque no haya Gobierno nuevo. Si ellos se siguen empeñando en la tesis del 131, seguro que no. Pero si la tesis se modifica al 161, como votaremos hoy aquí y hemos votado en el Pleno, seguro que sí habrá Gobierno nuevo. Gracias.